¿Qué es la estrategia de autoregulación cognitiva y emocional? Bueno, en este taller se darán a conocer estrategias de autorregulación cognitiva y emocionales que son importantes para lograr en los estudiantes un aprendizaje autónomo independiente que es un aspecto fundamental hoy para la educación. En tal sentido, a través de una metodología teórica y práctica los profesores van a poder aprender acerca de estas estrategias que son importantes mediante ejercicios, análisis de casos para que ellos actúen primero como facilitadores y posteriormente como motivadores en sus alumnos para que adopten esa estrategia.